Desde que soy presidente hemos sacado 12.300 plazas públicas. 12.300 con la oferta que acaba de aprobar ahora mismo el Gobierno de Castilla-La Mancha, que suponen una nueva oferta pública de empleo de 2.573 plazas, que significan sobre todo estabilidad y consolidación de servicios públicos, muy mayoritariamente para la sanidad y para la educación, entre los dos, 1.800 de oferta pública. Bueno, esta es una dinámica, una rueda que no para, en la que estamos consiguiendo ser la comunidad autónoma con el menor número de interinos en los servicios públicos, es decir, de puestos de trabajo seguros y consolidados, de puestos de trabajo asegurados frente a los recortadores, de hoy y de mañana. Y, por tanto, una apuesta muy prioritaria por esta consolidación de servicios públicos. En esta oferta quiero destacar, que acabamos de aprobar, que además habrá un cupo específico de 174 plazas solo que saldrán para las personas con discapacidad.